Y a esta hora estamos muy pendientes, César, de la borrasca Juan, que ya ha llegado justo cuando está a punto de comenzar el fin de semana. Así es. Y hoy, además, la vuelta al espacio del primer astronauta español, Miguel López Alegría, vuelve al espacio a los 65 años. Este es el momento. Dos minutos para las siete, las seis en Canarias, día complicado y el que esperamos, especialmente en las carreteras, por culpa, César, de la borrasca Juan. ¿Qué consejos podemos dar a esta hora a la gente que esté a punto de salir de casa? Pues, sobre todo, si van a salir ahora de casa, cuenten con esas fuertes lluvias. No olviden el paraguas. Si quieren viajar por la tarde de este viernes, hay que revisar si el coche tiene cadenas porque se pueden encontrar con nevadas en zonas del... Y hoy, además, la vuelta al espacio del primer astronauta español, Adolfo Izquierdo. A las siete y veinte de la mañana, seis y veinte en Canarias, momento de hacer una pausa para tomar un café o si está preparándose para salir de casa de este viernes. Entonces, nosotros volvemos ya mismo para enseñarles un agujero. No es uno cualquiera, se ha hecho viral. Porrasca Juan, pendientes de si tenemos que coger paraguas, abrigo o, sobre todo, para quienes vayan a viajar, César, algún consejo a esta hora de la mañana. Y hoy, además, la vuelta al espacio del primer astronauta español, Adolfo Izquierdo. Marina, amigues. Son las siete y cuarenta y tres, seis y cuarenta y tres en Canarias. Llegamos en nueve minutos a las ocho de la mañana, a las siete en Canarias. ¿De qué estamos hablando aquí? Sin parar, pues, de la borrasca Juan, que ya está aquí, ¿no? César, ¿qué nos espera para todos aquellos que estén a punto de salir de casa? No se habla de otra cosa, Marina, así que vamos con los detalles, porque de momento, Juan, lo que está dejando ahora son lluvias muy abundantes. Está entrando por el sureste de la península, así que si tú y yo saliéramos ahora a dar un paseo, corre el paraguas en la mano. Yo me tendría que abrigar un poquito, desde luego, aquí hace calor, y coger el paraguas. Pero bueno, aquí en Plató estamos bien. Soportas el frío bien, que lo sea. Bueno, fíjate, Marina, todas las lluvias que van entrando, en general, en el centro y en el sur de la península hablamos de lluvias, no de nevadas, a lo largo de esta mañana. Pero en el norte, zonas ya de Castilla, León, de Aragón, del... Y a esta hora, como no, estamos muy, pero que muy pendientes, César, de la borrasca, Juan, que ya está aquí, ya ha llegado justo cuando comienza el fin de semana. Y hoy, además, la vuelta al espacio del primer astronauta español, Adolfo Izquierdo. Y en Morata de Tajuña, Madrid, tres hermanos, dos mujeres y un hombre de unos 70 años han aparecido muertos. Vamos en directo hasta esa localidad madrileña. La Guardia Civil está investigando si se trata de un ajuste de cuentas. ¿Han regalado? Y a esta hora, César, estamos muy pendientes de la borrasca, Juan, que ya está aquí justo cuando está a punto de empezar el fin de semana. Así que hay que tener... Y hoy, además, la vuelta al espacio del primer astronauta español, Adolfo Izquierdo. Llegamos a seis minutos a las nueve de la mañana, a las ocho en Canarias, hora de dar el relevo a espejo público que sigue desde ya mismo con toda la actualidad. Antena3noticias.com y en los boletines horarios de Onda Cero. Pero nosotros volvemos el lunes a abrir la tele a partir de las seis y cuarto aquí, en las noticias de la mañana. Las esperamos. Que tengan un feliz fin de semana y hasta el lunes.